creer en sus profetas viernes 30 de abril 2021 mateo 2 la adoración de los magos jesús nació en belén de judea en días del rey herodes y aquí unos magos vinieron del oriente a jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle cuando el rey herodes oyó esto se turbó y toda jerusalén con él y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos le dijeron en belén de judá porque así está escrito por el profeta y tú belén en la tierra de judá de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo israel entonces herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a belén les dijo vayan y averigüen con cuidado acerca del niño tan pronto lo hallen háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore ellos después de oír al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño al ver la estrella se regocijaron con gran alegría cuando entraron en la casa vieron al niño con maría su madre y postrándose lo adoraron entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro incienso y mirra pero advertidos por revelación en sueños que no volvieran herodes regresaron a su país por otro camino la huida a egipto después que ellos partieron he aquí un ángel del señor se le apareció en sueños a jose diciendo levántate toma al niño y a su madre y huye a egipto quédate allá hasta que yo te diga porque herodes va a buscar al niño para matarlo entonces jose se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se fue a egipto y estuvo allí hasta la muerte de herodes para que se cumpliera lo que habló el señor por medio del profeta diciendo de egipto llamé a mi hijo la masacre de los niños entonces herodes al verse burlado por los magos se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en belén y en todos sus alrededores de dos años de edad para abajo conforme al tiempo que había averiguado los magos entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta jeremías diciendo vos fue oída en ramá grande llanto y lamentación raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron el regreso de egipto cuando hubo muerto herodes he aquí un ángel del señor se le apareció en sueños a jose en egipto diciendo levántate toma al niño y a su madre y ve a la tierra de israel porque han muerto los que procuraban quitar la vida al niño entonces él se levantó tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de israel pero al oír que arkelao reinaba en judea en lugar de su padre herodes tuvo miedo de ir allá y advertido por revelación en sueños fue a las regiones de galilea habiendo llegado habitó en la ciudad que se llama nazaret así se cumplió lo dicho por medio de los profetas que había de ser llamado nazareno la oración capítulo 4 la oración y la ganancia de almas estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas no pedían una bendición simplemente para sí estaban abrumados por la preocupación de salvar almas comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que cristo había prometido se necesita mucha oración para saber cómo aproximarse a alguien con la verdad no todos pueden trabajar juiciosamente para la salvación de las almas es necesario pensar detenidamente no debemos entrar al azar en la obra del señor y esperar éxito el señor necesita hombres de intelecto hombres de reflexión jesús pide colaboradores no personas que siempre cometan errores dios necesita hombres inteligentes que piensen correctamente a fin de hacer la gran obra necesaria para la salvación de las almas los mecánicos los abogados los negociantes los hombres dotados los oficios y profesiones se educan a fin de llegar a dominar su ramo deben los que siguen a cristo ser menos inteligentes y mientras profesan dedicarse a su servicio ignorar los medios y recursos que han de emplearse la empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal a fin de conducir a las almas a cristo debe conocerse la naturaleza humana y estudiarse la mente humana se requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad o no